¡Suscríbete! 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 Es muy bueno Bueno, medio puro giro metal Pero pues sigue siendo bueno Y como verán, hay otro ahí Les estoy mostrando del otro Que me dieron una llave del tesoro Que es bastante bueno Siguen haciendo lo mismo No es mucha diferencia Si les salen esos dos cofres Es una gran ventaja Porque si el cofre sale hasta arriba Si es una patada en los huevos Porque tienes que irte más lejos Y como que así no sirve De preferencia les diría Que se salgan de ese mapa Y vuelvan a entrar ahí a la patrulla Y vuelvan a hacer el mismo procedimiento Hasta que los cofres salgan Ya sea aquí arriba o allá abajo Para que sea más rápido Y puedan farmear Como ver, bueno Le me dieron una llave del tesoro Y me dan en un engrama de coherente Creo que después me dan Bueno, no me dan nada Porque creo que no sale Pero bueno, es como les digo Es tener suerte Y que les salga llaves Pueden farmear llaves aquí Como de a madre No es... No es... No es mucha... Mucha... Mucho desmadre Así que... Pues espero que les haya gustado el video Chavos, un saludo a todos Cuídense mucho Pues comparten el video Para que todos puedan farmear A lo mejor ya lo habían visto O ya lo habían deducido Ustedes mismos Pero bueno Un saludo a todos Cuídense mucho Y ya... Dios, pinche cofre troll No mames